Voy a venir aquí, señorito. Una idea aquí de educación. Yo puedo darla porque educador por 18 años prácticamente. 14 a nivel superior, 4 a nivel intermedio y comencé, sí, vamos a ver si nos concentramos en un momentito. Todos le damos sus bellos saludos. Mario Minaya, muchas gracias por estar en sintonía en un Orlando Florida. Porque estamos viendo una segunda ola, una cadena de contagio terrible con la cuestión esta de los dominicanos. 5 millones prácticamente votaron y hay un rebrote del caray en medio de todo esto. La gente se puso a alcoholizarse, a celebrar. Duraron dos semanas celebrando. Y la cadena de contagio, bueno, en el mundo ahora mismo, la cadena de contagio ha crecido más aquí que en cualquier otro lugar. Eso es muy peligroso. Entonces, vamos a mandar que semipresencial, que semipresencial de qué. Que terminar lo digital. Ahí la DP, le doy la razón. Juntos estratégicos de Wi-Fi en el país están las herramientas establecidas aquí. Y así como Gonzalo fue, le llevó una laptop a todos los muchachitos que estaban en la tanda extendida. Y que desde que usted abriera el laptop salía Gonzalo con un mensaje. Y que usted tenía que inscribirse, porque ellos creían que la gente que se inscribía iba a tener que obligatoriamente votar por ellos. Vamos a darle ahora fuera de campaña una laptop. Termine, ya que usted se va por el zafacón de la historia, Danilo, termine dando una orden importante. Pero en el periodo de transición no se puede hacer nada. Haga una sugerencia para que las próximas autoridades lo hagan. Dale el laptop. Vamos a suspender las pruebas nacionales. ¿Para qué sirven las pruebas nacionales? Para nada. Para nada. Eso no sirve para nada. Ni ha medido la calidad, ni es un instrumento científico. Se ha demostrado que se aplican erróneamente de manera medial agaral. Y lo que hacen es atrasar el paso de las personas humildes que se quedan por cualquier tipo de requisito académico por cualquier disparate y duran años y años para entrar en el sistema. Y nosotros necesitamos profesionales en este país. Supongan eso, no ha servido para nada. Ni cuando se declaró el plan decenal, ni la revisión. No se ha hecho eso. Eso no sirve para un negocio. Para nada sirve. Ya no se llaman pruebas nacionales. Llaman pruebas frustracionales porque frustran a los estudiantes. Y los dejan varados ahí. No pueden avanzar. Se estancan. Entonces estamos en una pandemia y no vamos a estar hablando plumas de burro con todos estos teóricos. Y ahí escuché a Furcal haciendo acuerdos con Educa. Usted tiene que hacer acuerdos con Educa, con la despegue. Usted tiene que hacer acuerdos con la asociación de padres y madres. Comience bien, no comience mal. Usted es un educador, lo ocultaron. Un hombre versado, de fuste en eso. No se meta como los demás. No se meta como estos comerciantes, como el huracán Navarro que acabó con todos los profesores, destruyó, puso a quienes dio la gana y volvió la ADP, los profesores, un mangú. Y en este Mirabal, no. Este Mirabal, pro-haitiano, promovedor de los antivalores, sacando el escudo de la Biblia, de la bandera y toda esta cosa. La Biblia de las escuelas, el escudo de la bandera y toda esta cosa. Fue lo que dice decir y este ignorante que lo que ha hecho es meter una crisis de las peores de educación también. Porque son todo mercaderes. Hay que poner un educador de verdad, una gente que vaya a interesarse por los estudiantes, que revise la calidad, que no solamente se preocupe porque aquí todo el dinero hay 4% para la educación, todo en aulas. Mal hecha. Para que después estén agretándose y cayéndose, que le han caído paredes incluso estudiantes encima, puertas y todo. Eso es un negocio, no, así no. Negocio no. Educación. Vamos a rescatar la ética. Vamos a rescatar urbanidad, moral y cívica. Vamos a educar en valores. Eso es lo que vale. Como la sociedad está escasa en valores, no sirve. Nosotros hemos acabado aquí con un sistema de libros y folletos. Entonces tenemos libros y folletos avanzados. Un sistema folletero y unos estudiantes botelleros que no sirven para nada. Último en todas las pruebas en el mundo. Pregunte el informe de Pisa. Último lugar. Pregúntelos de formas anteriores. Último lugar. Matemática, física, historia, en todo en último lugar. Y fueron evaluados los profesores. Peor aún, por estar enganchando a políticos y no gente con capacidad académica. ¿Usted sabe qué ha sido lo peor? que ahí entonces tenemos ahí en alfabetia con títulos. Sin amor a la vocación de la más importante de toda la formación de los seres humanos. La educación es la más importante de los ministerios y de las labores que realicen en educación. En educación no sirve. Y aquí se ha politizado esa vaina. Desgraciadamente. Se ha dañado. Se ha destruido esto. Lamentablemente. Y a eso era a lo que me refería cuando hablaba de estudiantes botelleros, sacachivos, mediocres. ¿A eso a qué me refiero? ¿Sí? Sí, sí, sí. A eso a qué me refiero. A eso a qué me refiero. Tenemos un sistema que no sirve. Y si van a educación superior, es un negocio redondo y caro. Becas solamente para los hijos de papi y mamio. Que accesan a los puntos de educación y a todo esto. Y estamos por eso tan mal nosotros como sistema educativo. No servimos como sistema educativo. El peor americano tiene nuestro. Porque lo hemos politizado y lo hemos convertido en una mina de ladrones. Pero ahí hay un morenito muerto de hambre que él dijo que no llegó al sistema educativo con una mano delante y otra detrás. No, tú no llegaste con una mano delante y otra detrás. Tú llegaste desnudo y descalzo con la pata rajada y se hizo un ascensor para él bajar y no ver a la gente. ¡Para él! Entonces, eso no puede seguir cerrando aquí. Tenemos que retomar la verdadera educación en formación, en valores. La parte cognoscitiva, la formación ético-moral y la formación religiosa que es tan importante. La identidad cultural, no tenemos identidad como pueblo. Nosotros le preguntamos a unos niños, ellos hicieron una encuesta, ¿cuáles son los símbolos patrios? Y a otro grupo, ustedes vieron que yo he presentado en el video pena en Bajabón. ¿Cuáles son los padres de la patria? María, Juana, otros saltitopas. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes todas estas cosas que yo... Y no quiero mencionar, lamentablemente, cómo llegan esos bachiburros a las universidades. Por eso tenemos estudiantes mediocres, profesionales mediocres. Digo, los que van al servicio público, los que tienen acceso a las grandes retas, los hijos de Leonel, los hijos de Danilo, los hijos de Miguel Vargas, los hijos de Lucía. Y demás, no voy a mencionar más para que no digan esto de mencionar. Los mismos hijos de Luis estudiaron todos fuera, las hijas, en las mejores universidades. Y lo del PLD todos con becas pagas por nosotros. Porque había ahí una vieja bruja que tomó eso como un negocio personalizado. La Sorbona, Oxford. Sí, todas esas universidades caras. Mientras ustedes tienen que comerse un frío frío, un pan con huevo, harina con harina, espagueti con pan en la mañana para jartarle el estómago de áscar y lumbricoides, de oxurio enterobio, de tenia solitaria, de décator americano, y tenemos reguero de panzones diabéticos con problemas que no pueden pensar. Eso no puede seguir así. El 4% del Producto Interno Bruto hay que reorientarlo. Las políticas educativas tienen que cambiar y el sistema educativo completo tiene que cambiar. Esto no puede seguir así desgraciadamente. Yo hice aquí reportaje. ¿Ustedes recuerdan cuando yo presenté los moros y las cosas esas con gusanos? De varias escuelas. Y ese negocio. Ya por suerte la pandemia acabó el negocio. Ya no hay tarde en vida, ya no hay proveedores en esa cuestión porque todo esto que se privatiza pasa como la energía. Un negocio redondo y nada más nos fuimos nosotros. Eso tiene que acabarse. No podemos pensar como animales. Así que dice Peña Mirabala, vamos a darle gracias a Dios. Que las dos basuras más grandes del sistema educativo pasaron por ahí. El huracán Andrés Navarro y este ignorante que dirige esa cuestión que lo único que fue gastar millones y escuchaba esa cuestión en la Z a la voz de este idiota todos los días ahí con publicidad carísima paga por nosotros promoviéndose ellos porque no lo conocían en el patio de su casa hasta que lo benefició en decreto. Desgraciadamente. En educación cada vez peor. No podemos seguir así. Entonces esa cuestión ¿Qué prueba de qué? Prueba nacional. Dejen esa cuestión un disparate ¿a eso sirve? Lo que quería decir. Entonces para que no me pase como siempre vámonos con el material de hoy señor director yo voy a comenzar temprano porque ya yo prediqué mucho. Dice la la encargada de la Organización Mundial de la Salud fue un artículo que publicamos excelente la la la